¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dicen las autoridades que gracias a la colaboración de los docentes y de los padres de familia, se pudo establecer que no se trata solamente de alias Wilpro, sino que también serían cuatro más de estos influencers que estarían llegando a los colegios de Medellín, incitando a los estudiantes a realizar retos de tipo sexual, de contenido sexual, y que ya están plenamente identificados. Esto dijo el secretario de Educación de Medellín. No es solo este señor, hay denuncias para otros que están totalmente identificados y aquí queremos agradecer a nuestros rectores, a nuestros profesores y a los padres de familia que no solamente se han molestado, sino que han puesto las denuncias correspondientes para que estos delitos no se queden en vano.